A ver, indignación por todo lo que ha ocurrido. Sí, sí, desgraciadamente nos tocó el paro desde las 12 de los guardabarreras y nos hicieron pasar toda la noche acá. Un desastre, un desastre. Salíamos a las 2 de la mañana, nadie informó nada. Miren la hora que es, la hora que es de las 2 de la mañana que estamos acá. Un desastre. Y ahora se tienen que trasladar vía terrestre. No hay otra forma. ¿Dónde tiene que viajar? Que tampoco, a Córdoba, la ciudad. Tampoco hay manera de que le devuelvan la plata. Esta es la situación, miren ustedes, bueno, la gente aguardando aquí en este colectivo, muchas madres con niños, bueno, allí mismo justamente los próximos que están por salir es una joven con un bebé muy chiquitito. Nos comentaban ellos lo que debieron padecer aquí porque faltaba esto, la información. Primero le dijeron que la medida de fuerza iba a ser por 48 horas. Después por 24. Luego, en el transcurso de toda la madrugada, le expresaron que en cualquier momento se levantaba y iban a poder retomar el servicio y tomar lo que es justamente el tren. Bueno, nada de eso ha ocurrido. Termina de esta manera, como vemos nosotros. Es un colectivo que va a trasladar a la gente, a las de diversas localidades de Córdoba. Esto es lo que decían, ni siquiera le devuelven el importe del pasaje. Muchos son rosarinos que iban hacia Ciudad de Córdoba y dijeron, bueno, pero dame información para saber si se quedaban aquí en Rosario o finalmente acuerdan lo que está ocurriendo en estos momentos. Señora, ¿cuántas horas aquí estuvo? De las 12 de la noche que estábamos acá, esperando. Y nos decían que teníamos que esperar el colectivo, 8 y media, 9 y bueno, mucha gente se fue también. ¿Con niños, gente adulta? Muchas criaturas, muchas criaturas. Bueno, la indignación...